ya tenemos los resultados de mi primer mes operando con darwin x 0 como ya viene adelantando en un vídeo que subí hace poco era bastante probable que me asignaron un capital para gestionar de unos 70 mil euros la cifra ha sido algo mayor quiero explicaros los resultados también cómo vamos el mes de mayo una serie de consejos que creo que os pueden ayudar a mejorar la rentabilidad y a no volveros locos y como por ejemplo he llegado a obtener una rentabilidad positiva habiendo perdido en mi propia cuenta lo primero todo que es darwin x 0 es un nuevo servicio que ha sacado el broker de darwin x que muchos de vosotros ya conoceréis son colaboradores del canal y es un broker caracterizado porque permite que cualquier persona con una buena estrategia pueda profesionalizarla y tener acceso a capital de otras personas como puedo ser yo o cualquiera de vosotros cualquier persona puede invertir en una estrategia de darwin x en este nuevo servicio darwin x 0 por sólo 38 euros al mes y sin asumir ningún riesgo no vamos a tener que poner dinero en una cuenta de trading vamos a poder operar una cuenta de trading virtual una cuenta ficticia en un entorno realista y vamos a poder hacer lo mismo que en darwin x a tal capital de otras personas para que inviertan en nosotros como podéis ver ya estamos dejando de lado cualquier riesgo para nosotros y lo único que se nos va a exigir es que construyamos un track record lo más estable y consistente posible obteniendo unas buenas rentabilidades cuanto mejor lo hagas mejor puntuación vas a obtener esta puntuación va a depender de tres cosas el porcentaje de retorno del mes actual el porcentaje acumulado los cinco meses anteriores y también del máximo drawdown de la mayor pérdida acumulada que hayas tenido los últimos seis meses en la descripción os voy a dejar un enlace para que podáis ver la página web el servicio tiene una cuota de alta y con ese enlace tenéis un descuento de 25 euros así que aprovechando colaborar de esta forma con el canal y como siempre digo me hacéis quedar bien con darwin x durante el mes de abril finalmente quedé en sexta posición y esto es algo público que cualquier persona puede ver no hay forma de esconderse aquí veis todas las posiciones durante el primer mes hubo 75 participantes porque fue el lanzamiento del servicio y a mí me podéis encontrar el sexto con este ticker de qfk una puntuación de 80 hay que decir aquí y tenéis que veros bien la página web con toda la información todas las reglas aunque no hay muchas que sólo vas a recibir asignación si consigues una puntuación por encima de 75 pero a partir de ahí obviamente cuanto mayor puntuación tengas mayor va a ser tu asignación fijaros como el primero ha recibido 250 mil euros el segundo 175 y el tercero 125 mil en mi caso 80 mil chuches que me acaban de asignar ha sido complicado la respuesta es no no he tenido que obtener una rentabilidad muy alta para que darwin es me preste 80 mil euros y yo pueda obtener una ganancia de este capital si sigo haciéndolo bien de hecho aquí podéis observar que mi ganancia en abril ha sido de un 2,39 por ciento tengo ya una rentabilidad de un 6 con 31 por ciento de los últimos cinco meses esto es porque algunos colaboradores nos dejaron probar el servicio un tiempo antes y ya nos guardaron el tag récord y he tenido un drawdown una pérdida acumulada máxima de un 4,49 bastante controlado de momento si miramos por ejemplo el primero obtuvo un 6 por ciento rentabilidad y llevaba acumulado 15,34 por ciento de los últimos cinco meses con un drawdown bastante similar al mío por debajo del 5 por ciento como veis no hay que volverse loco no hay que apalancarse un montón para sacar un 20 por ciento en un mes más que nada porque no creo que sea sostenible para nadie y todos aquellos que creáis que podéis conseguir un 1 o un 2 por ciento de forma estable cada mes creedme que si es verdad utilizando darwin es tenéis una muy buena lanzadora para vuestra carrera como gestores las comisiones de éxito que se obtiene son las estándares de la industria de gestión de fondos es un 15 por ciento de las ganancias de tu estrategia de todas las ganancias de tus inversores te llevarás el 15 por ciento y se enseña un poquito unos tres que hice en la libra dólar movimientos más cortos pero con un volumen un poquito mayor el volumen de estas operaciones era de 0,1 lotes pero 3 0 4 lotes de posición creo que bien sacados aquí volví a intentarlo en la libra dólar y bien salido no me daba buena espina este impulso y está sacudida de aquí y me lo quité no os voy a aburrir con operaciones ahora pero si quiero que veáis esto 101 mil 912 dólares aquí tenemos que quitar un poco de algo que ha obtenido ya el mes de mayo pero si recordamos el primer vídeo que hice en el que os mostraba cómo estaba dentro de los premios y una posible asignación en darwin es cero tenía un balance por encima de los 2 mil dólares exactamente dos mil 29 dólares por lo que alguno se preguntará cómo es posible que yo haya ganado más de un 2 por ciento en el mes de abril si la cuenta ha caído un poquito la respuesta está en el motor de riesgo de darwin es no lo comentado mucho pero el broker darwin es es a la vez gestora de fondos por tanto están obligados a que todas las estrategias que se presentan en él tengan el mismo riesgo y esto lo hacen a través de una serie de algoritmos que van a controlar un poco tu estrategia y por ejemplo van a evitar que te sobre apalanques mucho haciendo que este sobre apalancamiento se traslade a los inversores que te están copiando les está protegiendo porque puede ir muy bien pero también puede ir muy mal y en una inversión lo que prioriza es la preservación de capital voy a enseñaros un poco por encima la operativa que he hecho en el euro dólar como veis en un principio las operativas estas son las del vídeo anterior son más largas algunas fallidas en esta ya las comenté y no fueron bien del todo en esta zona de aquí estas primeras operaciones que hice fueron con un volumen bastante más alto del normal y por eso os estoy enseñando el historial aquí abajo fijaros incluso que tomé la posición más grande que podía tener haciendo dos cosas obviamente intentando pillar un buen movimiento estaba buscando largos en el euro dólar y segundo ver cómo trabaja esa parte el riesgo darwin ex os voy a enseñar lo que hizo en cuanto empecé a meter el volumen el motor de riesgo que lo que hacía era replicar multiplicar por 4 con 27 veces lo que yo lanzo en mi cuenta en la cuenta de los inversores porque usaba un volumen muy bajo y realmente sobre la cuenta total es un riesgo ridículo por tanto el motor entiende que puedo utilizar un cruz un poco más de volumen exactamente 4 con 27 veces más en lo que haría un inversor en su propia cuenta pero rápidamente como veis me empezó a penalizar al incrementar el volumen y ahora mismo estamos he llegado a estar en 1 por debajo de 2 y ahora mismo está en torno a dos veces lo que apalanca mi operativa en la cuenta de inversor esto en resumidas cuentas quiere decir que si yo en mi cuenta compro un contrato la cuenta de todo inversor que me siga va a comprar dos contratos el doble sin embargo en un principio como habéis visto estaba por encima de cuatro por cada contrato que yo compre van a comprar cuatro que ocurrió como habéis visto la gráfica de apalancamiento ha ido bajando yo tuve la suerte de que estas primeras operaciones que tengo por aquí algunas son en ganancia otras en pérdida las primeras se replicaban en cuatro veces después imagino que tuvo una mala racha pero que ya eran apalancadas de una forma mucho menos agresiva en los inversores por tanto mi darwin la rentabilidad que yo está estaría obteniendo en este punto se vería afectada negativamente pero en menor medida que se hubiera ocurrido en esta parte de aquí se puede decir que lo mejor de todo es que los mejores trades de esa serie de operaciones en ese periodo en el que metí más volumen se apalancaron bastante más los ganadores y cuando ya tuve una mala racha de tres perdedores que ahora vais a ver se apalancaban en menor medida y por tanto la pérdida no fue tan resultado mi cuenta perdió algo pero el darwin la réplica que se hizo de mi estrategia resultó ser ganadora esto os lo digo por si alguno os ocurre mi consejo aquí es no os apalancéis no es necesario y os van a penalizar van a tener que pasar por lo que he estado leyendo al menos unos 40 y pico días para que esto se establece siempre y cuando mantenga un apalancamiento bajo mi propia cuenta esto lo he hecho para que no lo tengáis que hacer vosotros porque después os va a costar más obtener una buena rentabilidad es decir vais a necesitar o un mayor volumen o conseguir movimientos mucho más grandes lo cual ya sabéis que es difícil y es echar piedras contra vuestro propio tesado si nos fijamos a pesar de esto las pérdidas que he tenido han estado bastante controladas como veis he tenido momentos de seis contratos dos contratos tres contratos pero no me ha temblado el dedo en cuanto lo veía complicado veía que se me giraba esto ha sido todo en movimientos muy tendenciales de rupturas de máximos y mínimos y entrado a favor de la tendencia la pérdida ha sido mínima si esto lo multiplicamos por dos que es el multiplicador que hace el darwin de mi estrategia lo que os he enseñado antes estaría perdiendo en torno a un 0,5 por ciento de rentabilidad lo cual pues bueno es asumible fijaros que luego no hay pérdidas mucho más grandes y en cuanto a las ganancias he tenido alguna decente que aunque en movimiento en pips no es mucho como veis esto es menos de 10 pips sí que creo que tengo como podéis ver ganancias mayores en comparación con las pérdidas y esto es lo que hace que mi estrategia haya resultado ganadora dos reflexiones más una a partir de ahora va a ser más difícil porque porque ya tenemos 447 participantes en mayo cuando te apuntas entras en un periodo de entrenamiento entre comillas de una a dos semanas el track record ya te empieza a funcionar ya se empieza a grabar y toda esta gente nueva que ha entrado es porque durante el mes de abril seguramente estaban en prácticas ahora lo que ocurrirá es que estos premios que se ofrecen se repartirá entre más gente y que haya más competencia no me preocupa porque además a medida que pase el tiempo y más gente se vaya sumando a darwin es cero los premios las asignaciones que se repartan van a ir aumentando la asignación mínima que podéis recibir creo que están 35 mil euros así que no está mal y como ya sabéis se mantiene durante tres meses por tanto estos 80 mil que a mí me han dado los tendré durante mayo junio y julio en agosto dejarán de asignarme este capital salvo que haya recibido asignación de otros meses pero como máximo durante tres meses por tanto el acumulado máximo que podréis tener es 250 mil por tres 750 mil euros que no está nada mal la otra reflexión es la respuesta a una pregunta que mucha gente se hará cuánto tardo en que me asignen es complicado voy a estar cinco meses seis meses la respuesta es no podéis conseguir asignación desde el primer mes no es tan fácil obviamente como si ya llevas dos tres cinco meses pero voy a enseñaros varios ejemplos de gente que en aproximadamente 15 20 días está recibiendo asignación y un montón por ejemplo os traigo este trader que va en la decimotercera posición el día 21 de abril comenzó a tradear el día 5 de mayo acabó el proceso de entrenamiento y apareció ya listado en darwin es cero como veis los días anteriores se mantienen ha obtenido una rentabilidad en lo que va de mes de un 5 con 87 por ciento ha llegado a estar en un 13 con 72 por ciento seguramente era el primero o de los primeros aquí veis dos meses pero como podéis observar es desde el 22 de abril no es tanto tiempo este vídeo estoy grabando el día 9 de mayo por tanto muy poquito tiempo ya están premios no es fácil obtener esta rentabilidad pero para que veáis un ejemplo y ahora os voy a mostrar otro en primera posición está el chopas no confundir con el chocas que como veis empezó unos días antes que el trader anterior el día 19 de abril ha obtenido en mayo un 8 con 65 por ciento una locura con un drawdown muy bajo y está en primera posición con una asignación de 250 mil euros y nuestro amigo yupu que ha subido al 12 no estaría actualizado tendría una asignación de 65 mil euros como habéis probado que no necesitaréis mucho tiempo eso sí habría que hacerlo bastante bien en un principio de todas formas no os volváis locos en dos tres meses de hacerlo medianamente bien seguramente ya tengáis puntuación por encima de 75 en todos esos meses y una asignación mínima de 35 mil euros y a medida que lo hagáis mejor pues ya iréis a premios mayores en lo que va de mayo he obtenido la siguiente rentabilidad un 1,05 por ciento fijaros aquí que estos días no he estado operando porque he estado fuera no he estado en mi oficina y no he podido tradear y desde la decisión de tipos de la semana pasada no he vuelto a tocar nada ya he visto la plataforma que tengo alguna operación la libradora para un movimiento súper corto a ver si se produce y mi objetivo será estar entre el 2 3 por ciento quizás de rentabilidad este mes no me va a colocar en el top 3 seguramente así que puede seguramente obtener otros 70 80 mil euros de capital de gestión si me va bien por lo demás estoy muy preocupado en mantener este drawdown que no aumente y siendo sinceros creo que cualquier persona que fuera capaz de obtener un 1 por ciento mensual a lo largo de los años le va a ir muy bien en este mundillo sólo con el 1 por ciento nada más recordar que tenéis el enlace en la descripción y en el primer comentario os agradecería que lo salen si os gusta dar un estero nada más nos vemos en los próximos vídeos y un saludo